¡Ay, morirá! Pues tíralo y pedres Tíralo y pedres ya que no duro garrot Se me ha echado la mora de allí uno Te hiciste aportar la cosa Ahí es la banda de alta ¡Vamos, boleta! ¡Vá, tíralo, lobo! ¡Tíralo, cariño! ¡Tíralo, campeón! ¡Tíralo, capi! ¡Tíralo, capi! ¡Tíralo, capi! ¡Tíralo, capi! Yo de la manera que viene la loba, Dic Dic, algo pasa con Mary, tú Hago pasa con Mary Eso es un colegio bien echado, bien matado la leña Sí, señores, lobo Lobo, puro, quita que te pegará Vale, ya es mío Bien, rubia, bien Bien, chica Bien Bien Y con el jaco ha matado al perraco Sí, señor Sí, señor Muy bien ¡Heta Faruk! ¡Heta Faruk! ¡Heta Faruk! ¡Heta Faruk! ¡Heta Faruk! ¡Heta Faruk! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Rubia! ¡Ay, mi rubia es la leña! ¡Rubia! ¡Hizo eso un cori a carrera, eh! Cuando el maten del cul es un cori a carrereta, eh ¡Va! ¡Va! ¡Va, guanena, vale! ¡Va, guanena! ¡Un beset, hombre! ¡Un beset! ¡Va, mua chiquín! ¡Heta Loba! ¡Heta, jefa! ¡Heta, jefa! ¡Heta, barba! y creo que se está movido para que te se habrá cerrado allí esta rubia esta rubia a ver si tenéis cojones a encontrarlo ¡Ey! ¡Única! ¡Déjalo pequeñín! ¡Májalo! ¡Joder! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!